Escalar es fácil. Cuando tú saltas por los árboles, las montañas y los pilares y te agravas automáticamente, presiona A para saltar y saltar hacia atrás. Para girarte sobre los objetos, solo presiona derecha o izquierda con el control stick. Cuando llegues al tope, presiona arriba para levantarte. Salta si quieres soltarte de las orillas. Ok, gracias por el consejo, Mips. Aunque eso es un consejo bastante básico, ya lo sabía, pero de todas maneras, muchas gracias. ¡Habo, presión! Todos bienvenidos a el episodio número 7 de Super Mario 64 Randomizer. Si es que no estoy mal, pero por favor, ¿has encontrado a mi precioso, mi precioso bebé? ¿Dónde has estado? ¿Cómo puedo agradecértelo, Mario? ¡Oh, ya sé! Con esta estrella, aquí tienes mi eterna gratitud. Ok, gracias, estrella pingüino. Y aquí tenemos un cuadro misterioso, pero bueno. Bienvenidos al episodio número 7 de Super Mario 64 Randomizer. En el episodio anterior estuvimos haciendo cosas aquí en Wet Dry World. Creo que no podemos continuar porque no tengo la gorra de invisibilidad. Así que ahora mismo tenemos disponible tanto este nivel, que no sabemos cuál es, como el que se supone que debería ser Hazy Maze Cave. Voy a ver primero cuál es Hazy Maze Cave. Ay, cabrón, espérate. ¿Por aquí no había un Toad? ¿O ya simplemente no va a estar el Toad? Ok, no hay un Toad, pero venga. Vamos a ver. ¿Esto no es Hazy Maze Cave? ¿O sí? Coco Mountain, Slip Sliding Away. Ok, vamos a ver qué hay aquí. Es la canción del castillo de Peach, pero con tambores. Ok, ahí ya tenemos nuestra primera estrella. Muy sencillo, decían. Muy sencillo, decían. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Ahí está. ¿Qué pido? Ok. Coco Mountain. A ver. Ahora sí, hagámoslo bien las cosas, por favor. Ok. El fondo es el de Wet Dry World. Ok, definitivamente aquí las cosas se están invirtiendo. Pero bueno, primera estrella de Coco Mountain. ¿Y esta cuál era? Esta es... Wall Kick Will Works. Ok, las patadas en la pared funcionarán. Ok. Vamos a ver qué otra estrella tenemos. Ok, de momento parecemos al final de la resbaladilla. Porque aquí está el muñeco de nieve, ¿no? Bueno, lo que debería de estar del muñeco de nieve. Uy, las monedas rojas, güey. Uy, las monedas rojas. Ok, hay que tener... Allá hay dos. Ok, aquí no ha pasado nada. A ver, ya tenemos tres monedas localizadas. Cuatro monedas. Allá veo otra. ¡Qué bendición! Ok. Mientras más monedas aparezcan, mejor. Mientras más aparezcan, mejor. Uy, pasamos por abajo. Nice. Y... Y... Ay, pensé que iba a brincar, pero bueno. Ok. Aquí tenemos un árbol en el puente. Ya. Ok. Este Cuckoo Mountain no se ve tan agresivo. No se ve tan agresivo. Ojo en el tan. Y aquí tenemos otras dos monedas. No veo que por la resbaladilla haya otra moneda azul. En este caso de las rojas. Aquí hay dos. Hay tres. Cuatro. Más las dos que están allá son seis. Faltan dos. Ok, ok, ok. A ver, ya tenemos la gran mayoría. Creo que... A ver, voy a intentar hacer esto de una vez. Aunque debería ser primero la resbaladilla para... Para lo de las cien monedas también. Allá del otro lado no hay monedas. No alcanzo a ver. A ver, voy a regresar al inicio. El corazón, ¿qué hacía? No recuerdo que había un corazón en este nivel, la verdad. Pero bueno. Vamos a regresar al que sí es el inicio. Y veamos si hay monedas por acá. No hay dos árboles. Se robaron dos árboles, eso sí. Ok, aquí hay una. ¿Me falta una? ¿Me falta una moneda? Moneda que no veo. Monedita que no veo, ¿eh? Falta una y no la veo. Ay, carnal. Falta una y no la veo, güey. Estoy temiendo por mi vida porque no estoy viendo la otra moneda roja. ¡Ay, ahí está! Ok, sí es posible. Qué bendición. Voy a... Voy a, voy a, voy a, voy a, voy a... No, ¿sabes qué? Mejor sí hago lo de la resbaladilla porque ahí hay un chingo de monedas. A no ser que todas las hayan quitado. Aprovechando que en realidad esta es la primera estrella que debería conseguir, pero... La rola, güey. Ok. ¡Ay! Ay, esas monedas están muy peligrudas ¿Qué pedo? ¿Pusieron todo en la pinche vuelta? Ok Ay, no te pases, güey Ok, aquí no va a ser posible conseguir todas esas monedas Eso sí estuvo en el lugar correcto Pero ve las otras, güey, ¿dónde me las ponen? Y no agarré esa, miércoles ¿En la llegada no hay más monedas? Creo que no Parece ser que no Ni siquiera está el cubo que normalmente está Bueno, tengo 71 monedas, esto todavía no lo voy a agarrar Esto todavía no lo voy a agarrar Lo que voy a hacer es ir de una por las monedas azules Que en este caso vendrían siendo las rojas Aquí está otra Estamos cuatro La quinta Creo que no agarré la que estaba en la base A ver, voy a agarrar de una vez estas monedas también Para hacerlo de una vez lo de las 100 monedas No te vayas monedas Ya, ok No me voy a arriesgar por esa moneda Una vida que no quiero O sea, sí podría agarrarla Pero me van a dar dos vidas en cuanto consiga las 100 monedas Ahí estamos O sea, en cuanto termine la misión Me van a dar las dos vidas Ahí estamos, tenemos 92 Me faltan poquitas Yo creo que voy a regresarme de una vez a la base Para conseguir esas monedas que me faltan ¿Cuánto me faltan de hecho? Tengo cinco Me faltan tres Dejé alguna en donde realmente aparecí O sea, no aquí Sino en... En... Al final de la resbaladilla ¿Sí agarré aquella? Sí agarré aquella Ok, entonces eso quiere decir que las dos que están en donde yo aparecí En este... En esta partida no las agarré Así que no hay problema Las de ahí son bastante fáciles de conseguir A ver Agarramos esta Y ahora nos vamos al final de la resbaladilla Que vendría siendo cruzando este puente Bajo la otra mitad que me falta de la resbaladilla Y así lo hacemos de forma pacífica 94 monedas Me faltan seis Ahí estamos 97 Y aquí están las otras dos monedas que me faltan Sí, mejor hago estas Porque después ya saben que es un pedote Poder conseguir estas monedas después Con una que atraviesa y luego otra Y mira nada más Oh Oh yeah Ok, la gorra de invisibilidad está en el bloque azul Señor Yo estoy sorprendido de que... De que seas invisible cuando la obtengas Ok Interesting ¿Puedo abrir de una vez los cañones o me tengo que esperar? Pero habla con el amigo Bobo Bienvenido al castillo de la princesa Peach Ah no A la resbaladilla secreta de la princesa Peach El inicio está Ah no Aquí hay una estrella escondida Que Bowser no pudo encontrar Cuando te resbales presiona O sea Haz el stick hacia adelante para ir más rápido Y hazlo hacia atrás para ir más despacio Ok Esto es algo que ya sabemos Y nos abre el cañón Perfecto, perfecto, perfecto Hazy Maze Exit Cuidado Peligro Eh... Regresate Ok Ya, ok Me parece Pero de momento no me hace falta tener tanto cuidado Porque no estoy en Hazy Maze Cave Así que de momento Estrella 55 Nice Ya estamos muy muy cerca de la mitad del juego Ahí está Verde Ahí están las dos vidas que les decía Perfecto Y salvar y continuar Ok Ahora yo creo que toquen las estrellas más fáciles Si no estoy mal Sleep Sliding Away Que este vendría siendo la carrera con el pingüino Así que los veo allá O bueno Pensándolo bien Aquí están los dos pingüinos Hay que averiguar cuál es el bueno Igual puedo hacer esto de una vez No necesito hacer las cosas en orden tampoco A ver Pingüino Concha tu Ven acá ¿Eres tú el pingüino original? ¿O es el falso? Está demasiado fácil Entonces Vamos a ver No voy a leer esto No Este es el falso Bueno Ya se veía venir porque era el más sencillo de conseguir ¿Qué haces ahí, carnal? ¿Qué haces ahí, güey? Ah, mira El pingüinito me obedeció Sí Se supone que El pingüino como muestra de cariño Te remeda A ver Entonces ¿Este es tu pingüinito? Lecciones de nado Presiona A para Básicamente Hacer lo del nado Si Lo haces en un buen timing Tu nado será rápido Presiona Y mantén A Para un nado más lento Ok Comprendo, comprendo Discord ahorita No me está chingando Y ahí tenemos La estrella 50 Y Ouch No, no la 50 y ouch La 56 es así Muy bien A 4 estrellas De la mitad Del juego No está nada mal De momento Todo pinta bien Para este randomizer Honestamente Porque como les He dicho en varios videos Los malditos Las malditas estrellas De los De las monedas rojas Eran las malditas pesadillas Bueno, incluso las De las 100 monedas Yo recuerdo que hubo Unas 100 monedas Que no pude hacer Porque básicamente Las monedas Atravesaban el suelo Pero bueno Espero que esto no pase En esta partida Ahora si los veo Dentro de De la resbaladilla Con el pingüino Y ya estamos aquí Perfecto Y Ah, no, verdad Que no hice lo de No hice la resbaladilla normal Por lo tanto No está el pingüino Verdad, verdad, verdad Ya me estaba diciendo Yo el pingüino Se Se randomizó Tanto que el pingüino Ya no está A ver ¿Qué pasa si yo me meto? Ah, ahí estaba el bloque Wey ¿Qué pasa si yo me meto aquí? ¿Hay algo que no vimos? A ver La vida anterior Si estaba Ahí está La otra vida Ok No cambió mucho La La zona secreta Ouch Ok Una vez completado esto Tenemos La estrella 57 Oye, estamos Progresando muy Muy rápido Pero bueno Cucu Mountain Es un nivel Muy fácil Tampoco es como Que nos vamos a complicar Tanto Siguiente estrella Big Penguin Race Es en el mismo lugar Así que nos vemos En la misma zona Uy, ok Ya estamos acá Sosten tu gorra Si la pierdes Será más fácil Herirte Si la pierdes Ve a buscarla En el mismo Nivel en donde la perdiste La princesa sigue Atrapada en las En las paredes En alguna parte Por favor Ayúdala Mario Oh, sabes Eso de De Sabes que hay mundos secretos En las paredes Y en las pinturas ¿Verdad? Esto creo que te lo dice Un Toad ¿No? No estoy seguro Pero bueno Vamos a tratar De vencer al Pingüino Que no sé Si cambió la canción La verdad No escucho Por el Tema A lo mejor Escucharon Escucharon A lo mejor Escogieron Instrumentos Muy bajitos Y por eso No se escucha Pero bueno De momento Vamos ganando No Pingüino 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 No 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 Me molestes No me molestes Bien Y Ahora No hay que hacer la tarugada Que hice en la temporada pasada Porque me dijeron Que por haber hecho Esas piruetas Como que se regresó En el tiempo Y Yo quedé en tercer lugar O algo por el estilo ¿Ha recuperado Una de las De las piedras De estrella de poder? No, una de las estrellas de poder robadas, perdón Confundí Stone con Stone Ahora puedes abrir una de las puertas selladas del castillo Intenta con el cuarto de la princesa Peach Ok, esto es cuando consigue las primeras ocho estrellas, ¿no? Creo que es cuando consigue las primeras ocho estrellas esto Ok, estrella número 58 Y ahora vamos por la estrella número 5 de Cuckoo Mountain Snowman lost his head Que de nueva cuenta tenemos que volver hacia arriba Pero como parecemos abajo es un puuuuuchica de trabajo Porque tenemos que volver hacia arriba, así que Los veo de nuevo allá arriba Ok, la resbaladilla del muñeco No te vayas a meter en un pinche pingüino Ok, la resbaladilla Esto no tiene nada de ciencia Todo sigue estando normal, así que Simplemente hay que guiar la bola de nieve como lo hacemos en los juegos normales Así que no te adelantes mucho porque tampoco quiero irme muy adelantado Ya después la bola hace lo que se le de su rechingaga Y no quiero que pase eso Así que... Con permiso Con permiso Con permiso Este se tuvo que mantener Interesante Me pregunto si algo más le pasará a los otros diálogos Pero bueno, estrella 59 Y estamos a una estrella, señores Una única estrella de estar a la mitad del juego Venga, entonces ya no tenemos nada más que hacer aquí Ya hicimos incluso las 100 monedas Así que aquí ya no hay nada que hacer ¿Cuánto tiempo llevamos grabando? 19 minutos Creo que podemos hacer una estrella del próximo nivel A lo menos con los cortes llevamos menos tiempo Pero quién sabe Vamos a ver qué nivel es este Snowman Es el episodio navideño, señores A pesar de que estamos apenas en marzo Estamos en navidad Claro que sí Porque sigue haciendo frío en mi pueblito Y eso se mantiene todavía más cómodo Teniendo niveles de hielo Snowman's Big Head Ok Ok Y aparezco prácticamente En el lugar que debería Ok Creo que hay una estrella muy fácil Ah, bueno, no va a estar en el laberinto, ¿verdad? Tony es un randomizer ¿Crees que va a estar en el laberinto? Ok Recuerdo que en este nivel Había otra estrella de monedas rojas Que también no pude hacer Porque una de las estrellas Una de las monedas Atravesaba precisamente esta zona Yo recuerdo Así que voy a ir primero con las monedas rojas Porque no me quiero No me quiero Agüitar más adelante Quiero saberlo ya ¿Se puede o no se puede? A ver, vamos acá Aquí tenemos otra moneda Perfecto Tenemos tres Faltan otras cinco Allá tenemos otra a la vista Perfecto Tenemos cuatro Nos faltan cuatro Y aquí hay otra Tenemos cinco Nos faltan tres Esto es todo Allá había algo Ahí está el bully What the fuck Ok Va a ser un largo viaje Para el bully Allá hay otro Hay otra moneda Perdón Esa no cuenta Esa tampoco que vi De rojo Si es que era una moneda Me está preocupando Porque todavía faltan monedas Y no las veo Allá hay una atravesada Espero que eso no pase Con las monedas rojas No veo una de momento Allá hay otra ¿Cuántos tenemos? Tenemos cinco Ya tengo dos a la vista Me falta una Ay no Cuando falta una güey Es cuando me pongo tenso Y por cierto La cagué ¿Verdad? Si la cagué Porque ahora no tengo Cómo subir Creo que puede ser Que uno de estos güeyes Me siga Pero A ver Esto es un caparazón Ay gracias Por fin Por fin una bendición Qué bendición O sea ya hemos tenido varias Pero falta otra bendición Otra moneda Bien La tengo Ahora falta la última Dime que es posible 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 ¿Dónde está la otra moneda? No la veo güey ¿Estará arriba en el muñeco de nieve? Ay a lo mejor está arriba güey Ah no puedo romper el bloque Mientras tengo el caparazón Eso no lo recordaba O sea Me suena que sí lo sabía Pero no lo recordaba Ok a ver Ya no lo No 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 ¿Ya vieron dónde está? ¿Ya la vieron? No Mamón Ahí no Ahí no Es que aquí no me voy a poder ni parar güey Me lleva Puede ser loco Ahí no Donde sea menos ahí güey Es que Ok No Eso Bien Así mantente 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 el ritmo Mantente el ritmo No 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 puedo saltar en esa parte No me deja Ahí sí Ay si es posible Si es posible La concha De tu hermana La peluda De la maraca Ok Vamos para allá Esa va a ser la última estrella del video Ay no puede ser Ya estamos empezando a ver monedas Atravesando paredes No me lo creo güey ¿Por qué? Tiene que ser así la vida Venga estrella Número 60 A mitad de juego Señores Gente hasta aquí Le vamos a dejar el episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si hayan entretenido Si fue así Venme con una manita arriba Y si les ha gustado Todo lo que han visto en el canal Por favor suscríbanse Que tienen más cositas buenísimas Y espero que no atraviesen paredes Esas man Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente un video misterioso Y chicos para el próximo episodio Continuaremos con Snowman's Land Que espero que las próximas estrellas No estén tan fumadas Cuídense mucho Que yo los quiero Adiós Adiós